Ping Pong ¡Subscribe! ¡Poop! ¡Carrera de trineos gaseosos! ¡Oh, oh! ¡La carrera de trineos gaseosos está a punto de empezar! ¡Concursantes, vengan rápidamente a la línea de salida! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Hoy es el día, la carrera está aquí ¿Quién la ganará con gases y aplausos? ¡Corre alegre y diviértete! ¡Poop, poop! ¡Ve rápido hasta el final! ¡Vamos, vamos, todos! ¡Poop, poop, poop! ¡Poop! ¡Bienvenidos todos a la carrera de trineos gaseosos! ¡Sí! ¡Esto será muy divertido! ¡Estoy emocionado! ¡Seguro yo seré el primero! ¡Ahora vamos a elegir los trineos! ¡Vengan, síganme! Todos, ¿qué tal si cada uno de ustedes eligen el trineo que más les gusta? ¡Guau! ¡Yo quiero el trineo con las luces brillantes! ¡Zoom, zoom! ¡Yo quiero el trineo con las luces brillantes! ¡Este trineo! ¡Oh, este trineo! ¡Esto es increíble! ¡Derrotaré a todos y llegaré de primero! ¡Yo quiero el trineo con la cinta enorme! ¡Oh, guau! ¡Esta cinta es más grande que yo! ¡Quiero el trineo con los adornos redondos! ¡Adornos redondos! ¡Gafas redondas! ¡Me encanta todo lo que es redondo! ¡Ahora la carrera está a punto de empezar! ¡Todos preparen sus trineos lindos y listos! ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy muy emocionado! ¡Voy a ganar! ¡Rodando por la nieve en un lindo trineo! ¡En trineos vamos! ¡Carrera por la nieve! ¡Deslizar trineos con gasesitos! ¡Vamos todos un gaseo a volar! ¡Pup, pup, pup! ¡Todo el tiempo, todo el camino! ¡Diburra un bebé hace pu! ¡Pup, pup, 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 pup! ¡Pup, pup, pup! ¡Todo el tiempo, pup y grita hurra! ¡Diburra un ladrón hace pu! ¡Pup, pup, 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 pup! ¡Pup, pup, pup! ¡Todo el tiempo, un pu fuerte y duro! ¡William hace pu! ¡Pup, pup, 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 pup! ¡Pup, pup, pup, pup! ¡Todo el tiempo, pup y a deslizar! ¡Todo hace pu! ¡Pup, pup, pup, o sí! ¡La victoria es mía! ¡Guau! ¡La primera ronda estuvo reñida! ¡Para la segunda ronda vamos a ir muy alto! ¡Vamos a elegir los globos para ayudarnos a volar! ¡El amarillo es definitivamente el mío! ¡Yo llegaré de primero con el clavo con rayas! ¡Como soy el más liviano! ¡Subiré más alto que todos! ¡Jajaja! 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 ¡Guau! ¡Un globo morado y redondo! ¡No puedo creer que no gané la primera carrera! ¡Pero seguro ganaré la próxima ronda! ¡Jajaja! 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 ¡Pup, pup, pup, pup! ¡Todo el tiempo, pup, voy a deslizar! ¡Tiburón ladrón hace pu! ¡Pup, pup, 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 sí! ¡Dodo y William salieron! ¡William! ¿Estás bien? ¡Muajajaja! ¡Solo debo vencer a Tiburón Bebé y ganaré! ¡Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé ladrón! ¡Los dos terminaron al mismo tiempo! ¡No puedo creer que no logre ganar de nuevo! ¡Guau! ¡Todavía no tenemos un ganador! ¿Quién será el ganador? ¡Esta vez vamos a tener un ganador! ¡Escojamos nuestros trineos para la última ronda! ¡Guau! ¡Este trineo de dona es genial! ¡Pero me deslizaré por el agujero de la dona! ¡El trineo de dona nos sirve! ¡Oh! ¡El trineo de chocolate caliente funcionará! ¡Cuando el vapor caliente se encuentre con mis gases, seguro que iré muy rápido! ¡Guau! ¡Un trineo de pastelito! ¡Mi favorito! ¡Oh no! ¡Pero el trineo de pastelito rebota mucho! ¡Y puede que apese demasiado! ¡No seré capaz de vencer a tiburón bebé con esto! ¡Oh! ¡Creo que el trineo de bastones de dulce me hará ir muy rápido! ¡Muy bien! ¡Iré con el trineo de bastones de dulce! ¡Barrados! ¡Hay una nueva regla especial para la última ronda! ¡Deben tener exactamente el mismo postre que eligieron como su trineo antes de comenzar! ¡Estoy seguro que sus gasescitos serán más fuertes y duros! ¡Muéstrame lo que tienes, bastoncito! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Tiburón bebé, tú puedes! ¡Tiburón bebé ladrón será el ganador! ¡Aquí no es segundo lugar! Hoy es el día, la carrera está aquí ¿Quién la ganará con gases y aplausos? ¡Corre alegre y diviértete! ¡Pup, pup, ve rápido hasta el final! ¡Pup, pup, 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 pup! ¡Pup, pup! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa a mis gases? ¡Necesito llegarte primero, pero no me salen gases! ¡Oh! Si como esta galleta gigante, creo que podré lograrlo ¡Mi galleta gigante! ¡Galleta gigante, me ayudas! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Llegué de primero! ¡Oh, sí! ¡Soy el primero! ¡El ganador de hoy es nuestro querido... ¡Tiburón bebé! ¿Qué? ¡Pero Papá Noel! ¡Yo llegué primero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Tiburón bebé ladrón! ¡Yo no permito trampas! ¡Como robaste la galleta gigante para darte un refuerzo, no puedo dejar que en quédese en primer lugar! ¡Oh! ¡Debes prometer que competirás justamente la próxima vez! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Lo prometo! Amigos, ¿les gustó la carrera de trineos gaseosos? Recuerden, coman una variedad de alimentos para que puedan tener gases aún más increíbles en la carrera del próximo año. ¡Oh! ¡Casi lo olvido! ¡Vendré esta noche con regalos! ¡Así que todos estén listos! ¡Wow! ¡Wow! Entonces, ¿terminaremos la carrera de hoy con un último gas gigante? ¡Oh! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!